¡Pantidos! Acércate, deja que mi torrente de pasión febril Devore los caminos de tu cuerpo, amor No tengas miedo Respírame, así como respiras una flor de abril Consúmeme en tu fuego sin contemplación Que te deseo Que si eres prohibida, que yo soy prohibido Después preguntamos, después nos contamos Deja que los cuerpos nos hablen su idioma Y entre besos desnudos nos llegue la aurora Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos Pues los besos más sabrosos son furtivos Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos Esto boca la manzana y la he mordido Y no me arrepiento Gio Fernández, para ti Que si eres prohibida, que yo soy prohibido Después preguntamos, después nos contamos Deja que los cuerpos nos contamos Deja que los cuerpos, pues hablen su idioma Y entre besos desnudos nos llegue la aurora Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos Pues los besos más sabrosos son furtivos Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos Es tu boca la manzana y la he mordido Seamos bandidos de amor, seamos bandidos los dos Es tu boca la manzana y la he mordido No, no me arrepiento